Hola, hola amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo video de este su canal, Susula Artesanías. Hoy les traigo este nuevo granny divino. Creo que ya están hartos de escuchar cuando les digo que están preciosos, pero es que en realidad son maravillosos cada uno de los grannies que les estoy mostrando. Yo cuando los termino quedo de wow, maravillada. Son muy bonitos y me surgen mil ideas en la cabeza de qué poder hacer con ellos, qué diseño de blusa, qué bolsos, qué sacos, muchísimas, muchísimas cosas muy bonitas que se pueden realizar con estos grannies y lo vamos a elaborar paso a paso. Pero antes les invito a suscribirse al canal, a picarle a la campanita para que les avise cuando suba nuevos videos. Cada martes estamos subiendo nuevo granny, cada jueves estamos subiendo nuevas prendas elaboradas paso a paso. Regálenme un like a este video y un comentario en la cajita de comentarios para saber qué les está pareciendo, si se les hace fácil, se les hace difícil. Si tienen algún granny o alguna prenda que quieran que yo les elabore el paso a paso, déjenmelo en una foto en el grupo de Facebook. Ahí estamos como Susu Crochetes Amor. Entonces pueden dejarme allí las fotografías de lo que quieren hacer y vamos viendo cómo se puede elaborar dicha prenda. Para este granny también vamos a estar utilizando el hilo Sinfonía, que es 100% algodón mercerizado de la marca Omega. Muy bonito. En este color amarillo lo vamos a elaborar. Trabajamos este material con un gancho del 2.5 milímetros y empezamos con un anillo mágico. Tenemos aquí la puntita, agarramos la otra parte del hilo, lo giramos por dos dedos, ponemos encima del hilo anterior, metemos el gancho debajo del primer hilo y jalamos el segundo. Subimos con 3 cadenas, 1, 2, 3 y hacemos 2 varetas más adentro del anillo mágico. Ahorita les enseño. 2 varetas más. De esta forma tenemos 1, 2, 3, porque las cadenas equivalen a una vareta. Aquí tenemos el anillo, que es donde vamos a estar trabajando esta primera vuelta. Luego seguimos con 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas y volvemos a trabajar otras 3 varetas adentro del anillo mágico. 1, 2, 3. Nuevamente hacemos 3 cadenas, 1, 2, 3 y volvemos a trabajar 3 varetas. Tenemos que tener 4 grupitos de 3 varetas. Ya vamos por el tercero, 1, 2, 3 y vamos a trabajar el cuarto grupito. 1, 2, 3. 2, 3 cadenas y vamos a cerrar este anillo mágico. Y unimos en la 1, 2, 3 en la tercera cadena de altura. Ahora subimos con 3 cadenas nuevamente. 1, 2, 3. Y trabajamos una vareta sobre cada una de las varetas de la vuelta anterior. Entonces, aquí, que es de la segunda vareta, la primera son las cadenas. Y volvimos a hacer cadenas sobre esta primera. Ahora trabajamos la segunda y vamos por la tercera. De esta forma. Hacemos una cadena y aquí, en estas cadenas, que son la esquina de la vuelta anterior, vamos a trabajar una vareta, una cadena, una vareta, una cadena, una vareta, y una cadena. Así nos queda esta esquina. Son 3 varetas separadas de una cadena entre cada una. Hacemos una cadena aquí y volvemos a trabajar las 3 varetas de la vuelta anterior. 1, 2, 3. Nuevamente una cadena, una vareta, una cadena, y volvemos a trabajar las varetas de la vuelta anterior. Nuevamente aquí hacemos una cadena, una vareta, una cadena, una vareta, una cadena, una vareta, una cadena, y volvemos a trabajar las varetas de la vuelta anterior. y volvemos a trabajar las varetas de la vuelta anterior. Nuevamente una cadena, una vareta, una cadena, una vareta, una cadena, una vareta, una cadena, nuevamente subimos aquí con 3 cadenas, nuevamente subimos aquí con 3 cadenas, 1, 1, 2, con las cadenas de altura son las 3. Ahora trabajamos una vareta sobre la cadena, una vareta sobre la vareta, una vareta sobre la cadena, y esta es la vareta que queda en medio de la esquina. En esta vareta vamos a trabajar una vareta, una cadena, una vareta, una cadena, y otra vareta. De esta forma. Ahora volvemos a trabajar una vareta sobre la cadena, una vareta sobre la vareta, una vareta sobre la cadena, y una vareta sobre cada una de las varetas de la vuelta anterior. Y volvemos. Una vareta sobre la cadena, una vareta sobre la vareta, una vareta sobre la cadena, una vareta sobre la vareta de la esquina, una cadena, otra vareta en el mismo agujerito, una cadena, otra vareta en el mismo agujerito, y esto conforma la esquina y ahora nos vamos otra vez una vareta sobre la cadena una vareta sobre la vareta una vareta sobre la cadena y vareta sobre cada una de las varetas nuevamente sobre cadena sobre vareta sobre cadena esta es la vareta de en medio que hacemos una vareta una cadena una vareta una cadena y otra vareta en el mismo en la misma vareta de la vuelta anterior ya llegué al último punto unimos en la tercera cadena de altura y así es como se ve este grani ya vamos por la penúltima vuelta subimos con tres cadenas trabajamos la vareta de la vuelta anterior la otra también volvemos a tener las primeras tres varetas hasta ahí nos quedamos hacemos tres cadenas uno dos tres nos brincamos tres varetas uno dos tres en la siguiente hacemos una vareta en la cadena de separación de aquí hacemos dos varetas hacemos una cadena una vareta sobre la vareta de en medio que es la esquina una cadena hacemos dos varetas en el agujerito de la cadena siguiente así y hacemos una vareta en la siguiente vareta entonces en las esquinas vamos a tener tenemos estas tres varetas que son separadas por una cadena entre cada una entonces en la siguiente vuelta lo que hacemos es una vareta sobre la primer vareta dos varetas en la cadena sin cadenas de separación estas tres aquí hacemos una cadena sobre la vareta hacemos una vareta una cadena en la cadena de separación de la vuelta anterior hacemos dos varetas y una vareta sobre la última vareta que corresponde a la esquina de la vuelta anterior seguidamente hacemos tres cadenas nos brincamos tres varetas uno dos tres y solamente vamos a trabajar las tres varetas centrales que veníamos trabajando desde la primera vuelta uno dos tres y volvemos a brincar uno dos tres en la cuarta hacemos una vareta que ya es aquí la parte de la esquina nuevamente en estas cadenas hacemos dos varetas una cadena hacemos una vareta sobre la vareta central de la esquina una cadena dos varetas en la cadena y una vareta más en la siguiente vareta aquí hacemos tres cadenas uno dos tres nos brincamos y nos vamos a las tres varetas centrales que venimos trabajando desde la primera vuelta si se fijan tenemos las tres mismas varetas otra vez tres cadenas uno dos tres en la cuarta una vareta una cadena dos varetas en la cadena una cadena una vareta en la vareta central una cadena dos varetas en la cadena una cadena y una última vareta en la otra vareta tres cadenas nos brincamos tres un dos tres hacemos las tres varetas hacemos las tres varetas tres cadenas un dos tres vareta dos varetas una cadena una cadena una vareta sobre la vareta central una cadena dos varetas sobre la cadena y una vareta en la otra vareta tres cadenas un dos tres y unimos en la tercer cadena de altura ya vamos a empezar con la última vuelta de este granny subimos con una cadena hacemos un medio punto en el mismo punto de donde hicimos esa cadena trabajamos cinco cadenas ya tengo uno dos tres cuatro cinco y hacemos un medio punto en el último en la última vareta de este grupito de tres varetas nuevamente hacemos cinco cadenas y hacemos un medio punto en la primer vareta que tenemos después de las cadenas de abajo nuevamente hacemos cinco cadenas dos tres cuatro cinco un medio punto en la última vareta de este grupito antes de las cadenas así aquí vamos a trabajar siete cadenas uno dos tres cuatro cinco seis siete y vamos a hacer un medio punto en este siguiente punto nos vamos a brincar cadena vareta cadena nos vamos a esta vareta cinco cadenas un medio punto aquí un dos tres cuatro cinco un medio punto en la primera un dos tres cuatro cinco un medio punto en la última un dos tres cuatro cinco un medio punto en la primera un dos tres cuatro cinco un medio punto en la última aquí hacemos siete uno dos tres cuatro cinco seis siete un medio punto en la primera un medio punto en la primera Aquí son 7 nuevamente, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nuevamente 5. Nuevamente 7, 3, 4, 5, 6, 7. Y unimos en el medio punto con el que iniciamos con un punto escondido. Hacemos una cadena y cortamos. Y de esta forma es como queda este hermoso granny. Nada más hay que arreglar cada orejita. Miren que belleza. Hay que esconder muy muy bien este porque fue un anillo mágico. Hay que hacerle sus nuditos para que esto no se nos vaya a desbaratar. Y así es como queda este granny. Espero les haya gustado. Está súper fácil de elaborar. Háganlo conmigo y déjenme en los comentarios que les gustaría hacer con este granny. Nos vemos la próxima semana con un nuevo video. Bye bye.